Mañana todos a la casa de Abel Alvarero a celebrar con nuestra madre espiritual. Yo mañana voy a ir al Rey Jesús, este domingo, y la pastora va a estar predicando en casa. Y la semana que viene estoy predicando como siempre aquí. Ya les voy a decir cuándo va a ser la próxima campaña. Que ya se viene diciembre, como siempre diciembre. Usted sabe que la primera semana de diciembre siempre cerramos con la última campaña. Pero vamos a ver si hacemos alguna... No vamos a hacer campaña en noviembre, vamos a hacer algún evento. ¿Amén? ¿Cuánto escuchan la FM Sion 101.3? Levanten la mano a los que nos escuchan en la radio. Muy bien, escúchenos todos los días. FM Sion 101.3 FM a las 2 de la tarde, de lunes a lunes. Que es una radio que nos sale casi 100.000 pesos por mes. Salir en esa radio todo el mes. Pero lo pagamos con gozo y alegría porque es para que las almas sean bendecidas. ¿Cuánto escuchan la FM 99.3, nuestra radio, las 24 horas del día? Levanten la mano. Muy bien, FM 99.3. Oígala. Amén. Bueno, vamos al mensaje de esta noche. Ahora subimos ya el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 1. Primera de Samuel 16.1. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere prebicar en esta noche maravillosa. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Samuel 16.1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Y Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te digiere. Y eso fue Samuel, como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor Jesús, revele su palabra en esta noche. De unción con aceite a todos sus hijos. Padre, predique, usted sabe que usted no previca, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los provicios, milagros, maravillas y liberaciones, se han desatado del alto cielo, Padre amado. Y el día que nos llegue la muerte, a cada uno de los que estamos de aquí, a nuestros hogares, y al abrir nuestros ojos, que no aparezcamos en el fuego eterno, sino que todos estemos en el paraíso celestial junto a su lado y nuestra familia. A la gloria, a un rebe su nombre. Amén. Amén. Que el pueblo avise, que la iglesia avise. ¡Dale fuerte aplauso a la mente de Dios! ¡Vamos! ¡Aplábele fuerte, hijo! ¡Vamos! Ahí lo veo a Rubén en primera fila, como anda, hijo, querido, con toda esa reunión de liberación. No se olvide que estamos de lunes a lunes, a las dos de la tarde, a las ocho de la noche. Amén. Todos los días tiene culto para ir, ¿eh? Bueno, empecemos leyendo esta hermosa palabra. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hijo, esto nos enseña que así como Dios escoge a alguien, también lo puede desechar. ¿Cuánto saben que Dios puede desechar a algún escogido de él? Levanten la mano. ¿Ustedes sabían o no? Dice, acá está escrito. Dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado? Dios le dijo a Samuel. Porque Samuel en su carne, seguía llorando por el que iba a ser el rey de Israel. Pero Dios dijo, ya no llores más, porque yo lo deseché. Hijo, hay una manera por la cual solamente Dios te va a desechar y es que seas desobediente, que seas pecador. El pecado te aleja de Dios. ¿Cuántos saben que el pecado nos aleja de Dios? Levanten la mano. Entonces, hijo, si usted sabe que el pecado nos aleja de Dios, ¿por qué peca? ¿Por qué se presta para el pecado? ¿Por qué se presta para la maldición? ¿Por qué se presta para lo que está torcido? ¿Por qué no endereza su camino y anda conforme a la ley de Jehová que yo te mando en este día, dice la palabra, y harás sonreír y ser bendecido a tu camino? ¿Cuántos van a enderezar su camino? Levante una mano, levante la otra y aplávale fuerte los que van a enderezar su camino a Dios. Claro, hijo, usted nos puede andar torcido. Yo no entiendo la gente, la verdad que yo no entiendo hasta los mismos, a veces los mismos evangélicos, o los mismos predicadores también. O sea, hijo, lo que nosotros predicamos lo tenemos que vivir. Lo que nosotros enseñamos, primeramente tenemos que ponerlo por obra. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. ¿Cuántos cuidan de su familia, hijo? Levante la mano. No te olvides nunca, hijo, tu familia es lo más importante. Dios y la familia. Díganle a su hermano, Dios y la familia. Dile, Dios y la familia. Ese es el mandamiento mío. Lo que Dios me mandó a hacer es Dios y mi familia. Yo toda mi vida peleé por una familia. Toda mi vida peleé para no terminar como terminaron mis padres separados. ¿Cuántos tienen padres separados ahí? Levante la mano, a ver. Bueno, ¿y la pasó bien? No, nadie la pasó bien. Todos sufrimos, todos lloramos, todos necesitamos de la madre y el padre juntos. Entonces, desde que entré en Dios, dije, yo no voy a repetir la maldición de mi madre. Mi padre se corta la maldición del divorcio. Yo voy a estar con mi esposa y mis hijos y le voy a dar todo lo que a mí no me pudieron dar. Porque ahora soy nueva criatura conforme a la palabra del Señor. Cuánto le aplaude fuerte a los que aman a la familia. Y a Dios aplaude fuerte. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios le dijo a Samuel, ve a la casa de Isaí de Belén, porque de ahí ya escogí mi rey. Quiere decir que Dios ya sabe lo que los hombres no sabemos. Porque Dios le dijo a Samuel, vas a ir a este lugar porque ahí va a estar el rey de Israel, que yo ya lo vi desde el cielo. Samuel no sabía quién era, pero Dios sí sabía. Eso quiere decir que Dios, para elegir a sus siervos, primero lo estudia desde el cielo. Dígale a tu hermano, Dios te está estudiando desde el cielo, eh. Dígale a tu hermano, dígale. ¿Me entiendes? Porque Samuel no tenía ni idea quién era. No sabía quién era. Solamente agarró su cuerno y dijo, voy a ir a ungir al que va a ser el rey de Belén. ¿Quién es? No sé. Pero Dios sí ya sabía. ¿Por qué? Porque Dios escudriña los corazones. Dios ama los corazones puro y limpio. Póngase su mano en su corazón, eh. ¿Cómo está? ¿Está con agujeritos o está sano, eh? ¿Está sano o no, eh? Bienaventurado lo de limpio corazón, dijo el maestro, porque ellos verán el rostro de Dios. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Las cosas buenas y las cosas malas salen del corazón de los hombres, hijo. O sea, tú tienes que cuidar tu corazón. ¿Y cómo hago, pastor, para cuidar el corazón? Contamina que no entren en tu oído palabras de maldición que contaminen tu corazón. Cuida tus ojos para que, porque la lámpara que no se contamine de porquería, para que no contamine tu corazón. ¿Cuánto están entendiendo lo que le estoy enseñando? Levanta las manos, eh. Cuida tus ojos, cuida tus labios, cuida tus oídos, porque estos tres factores, ojo, boca y oído, son los tres factores sensoriales que llevan al corazón todo lo que hay fuera, en la tierra. El corazón está limpio por Dios. Llénalo de Dios. No lo llene de las cosas del diablo. Dile a tu hermano, llena tu corazón de Dios, hijo. Llena tu corazón del Espíritu Santo. Y dice la palabra, que Samuel fue hasta allá, y dice que Dios le dijo a mí, me ungirás al que yo te digiere, no el que tú elijas, sino el que yo elija. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Siempre, siempre el ser humano cree que el elegido es alguien que tiene unas características por fuera, ¿me entiende? Pero el problema de los hombres, es que los hombres miramos el exterior de la gente. Los hombres creemos que nunca Dios va a poder usar, no sé, a una persona que tiene un problema, o que tiene un tatuaje en el cuello, o que tiene el pelo rojo, ¿me entiende? Dios puede usar hasta un burgo. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios lo que busca de los hombres es su corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Tampoco nos vamos a andar tatuando en la frente Chevrolet, como había un loco en el barrio, y se tatuó Chevrolet acá en la frente, ¿me entiende? Pero tenemos que entender que Dios puede utilizar a quien quiera. ¿Cuántos saben que Dios puede utilizar a quien quiera? Levántenla más. Es más, la Biblia dice, yo escojo a mi siervo de lo más vil y lo más menospreciado. ¿Quiere decir lo más vil y menospreciado? Que éramos aquellos que nadie creía en nosotros, decían que éste sienta bien, como decían de mí, de mí cuando yo era recién convertido, o me quería convertir, a la pastora decía, pero si éste entra a la iglesia, Jesús se sale del madero y se va caminando. Le decía, pastora, ahora que pastora, pronto decía, nena, pero anda a engancharte otro, te enganchaste este 22, que estaba loco, este es el yerno de Satanás, le decía. Déjalo, déjalo, no ve que está chiflado, no lo cambia ni Dios. ¿A cuántos los acusaban así cuando eran mundanos? Levanten la mano, ¿eh? Ustedes tenían esa caráctería. Ah, éramos cuatro, lo demoran todo santo, todo santo, todo santo, un siervo de Dios, su esposa, ¿eh? El siente tiene una pinta de, ¿eh? Le daban duro al chupitequi, ¿eh? ¿Cuántos le daban duro a la jarra? A ver, levanten la mano, no se ve que no se duro de abierto, ¿eh? ¡Todo! ¡Todo! ¿Cuántos le daban duro a todos? ¡Trenca! Guatellazos, noche, a ver, levanten la mano, ¿eh? Cumbias, rock and roll, ¿o no, ¿eh? Y bueno, así era su pastor, era cumbia y rock and roll, las 24 horas. ¿Por qué? Porque estaban demoniados. Pero, ¿para quién vino Dios? No Dios vino para los santificados. Dios vino a buscar a los que están, a los budistas que están en las montañas, que se creen que son los... Dios vino a buscar al pecador para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Él es el médico de los enfermos. Cuando estaban enfermos y hemos sido dados gracias a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, ¡A Cristo! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristo vive, ¿eh? Dígale a tu hermano, a ti te sanó el Señor y a mí también. Dile, somos enfermos, sanados por la sangre, a Cristo. ¡Aleluya! Entonces, a mí no se me vengan a ser los que son los ungidos de los súper ungidos y de los súper, de los súper amigos y se creen que son los cuatro fantásticos. No, no, hermano. Acá todo es gracias a Jesús. Dígale Jesús. Todo es gracias a usted. Dígale todo es gracias a usted. Todo es gracias a Dios, hijo, siempre. Gracias a Dios. Entonces, dice que cuando Samuel vio a Eliab y lo iba a ungir y le dijo, aquí está el ungido, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué lindo, ¿no? ¿Por qué no le doy un aplauso a esa palabra? ¡Grande Dios! ¡Este es nuestro Dios! Samuel no tenía ni idea. Estaba más perdido el profeta que el perro en tirotero. No sabía para dónde ir. ¡Claro! El primero de los hijos que vio dijo, seguro que es este. Y Dios le dijo, no, no es ese. ¿Qué te pasa, papá? ¿Te falta oración a vos? ¿Te falta discernimiento? ¿O no, eh? No es este. Pero si este, mire lo que es, grandón parecido. Se ve que él tiene dinero. ¡Pero no es! Así nos pasa muchas veces, hijo, que creemos que nunca o tenemos hijos que están perdidos. ¿Cuántos tienen hijos que lamentablemente andan medio rebeldones, medio perdidones? Levanten la mano. ¿Tiene o no tiene? Puede pasar, hijo. A todos nos puede pasar tener hijos que lamentablemente y, pastor, no congrega como yo congrego. Viene de vez en cuando. Anda medio rebeldón. Capaz que lo vuelo con un olor a pucho. ¡Pasa! ¡Pasa, hijo! ¡O no pasa! ¡O eso no pasa! ¡Sí, pasa! ¿No? Son la edad de la adolescencia y nos cuesta a todos formarlos y crearlos y tenerlos al carácter del corazón de Dios porque es un proceso de la vida que pasa. Pero voy a decirte algo a ti que estaba del otro lado. El peor de tus hijos, el que tú dices este es un borracho sinvergüenza, no sirve, no sea, ¿quién no habrá salido? Ese va a ser el mayor predicador porque Dios de lo peor hace lo mejor. ¿Cuántos saben que eso es así? Levante las dos manos y apláudale fuerte a los que saben que Dios de lo peor hace lo mejor. ¡Aleluya! Usted cuando lo vea no le diga borracho otra vez saliste que voy a matar a cintazo hijo de Satanás filisteo. No, usted dígale acá está el hombre de Dios. Capaz que el pibe ya está medio perdido pero usted declárele palabra de bendición y si necesita ayuda con sus hijos avísenos que lo vamos a ir a buscar, le vamos a orar, vamos a traerlo a los pies de Cristo porque nuestros hijos no son del diablo, nuestros hijos son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuánto le aplaude los que saben que nuestros hijos son de Dios y no del diablo. Padre, Salud. ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Falta que llegue el pelón! Escuche. Entonces llamó Isaí a Abinadá. Llamó a otro hermano. Samuel llamó a otro. Samuel, te faltó. Estabas bastante carnalito. Samuel llamó a Isaí a Abinadá y lo hizo pasar delante de Samuel el cual le dijo tampoco éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Zama y él dijo tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar siete hijos suyos delante de Samuel. ¿Cuántos hizo pasar? Siete. ¡Dale fuerte aplauso Isaí! ¡Vamos Rubén! ¿No te sabes que esta predica más con obra de teatro? ¡Dale fuerte aplauso Isaí! ¡Vamos Isaí! ¡Usted es el padre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Dale fuerte aplauso Isaí! ¡Eso! ¡Ahí póngase en pantalla cómo le va! ¡Ahí está Isaí! ¡El padre de los hijos! ¡Eh! Ahora necesito al profeta el profeta ¡Venga! ¡Sanabria chiquito! ¡Venga! ¡Usted sea profeta Samuel! ¡Venga! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Usted que está de rojo! ¡Vamos! ¡Chamulín colado! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡A vos! ¡Sí! ¡Vos! ¡Dale fuerte aplauso a Samuel! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale fuerte aplauso al profeta! ¡Venga profeta! ¡Vamos todavía profeta! ¡Dale un aceite ahí al profeta! ¡A ver! Ahí el sonidista hijo pásenle un un cosito de aceite ahí al profeta Samuel ¡Y un micrófono! ¡Agarra Rubén! ¡Agarra un micrófono! ¡Y vamos a que pasen primero el IAP! ¡Dale René! ¡Vos sos el número uno! ¡Dale fuerte aplauso el IAP! ¡El primer rechazado! ¡Dale René! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos hijo! ¡Venga! ¡Dale René! ¿Me escuchás? ¡No se escucha! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ahí un micrófono! ¡Eso! ¡Está prendido Rubén! ¿Se escucha? ¡No se escucha! ¡A ver alguien! ¿Dónde está lo del sonido? ¡Muchachos! ¿Dónde está lo de la banda? ¡Muchachos! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ay! ¡Señor Jesucristo! ¡Gloria! ¡Ahora se escucha! ¡Se escucha ahí! ¡Levanta un dedo y se escucha! ¡Ahí está! ¡Ahí está el sonidista! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Se escucha! ¡Lo se escucha! Bueno, denme un segundo esta televisión en vivo denme un segundo A ver sonidista ¡Decime! ¡Levantenme un dedo cuando se escucha el micrófono del profeta! ¿Samuel? ¿Ahora? A ver ahí tiene que venir Walter ¿Viste Walter? Menos más que estás vos Walter ¿Ahora está Walter? ¿Está bueno Chorio? ¡Sí! Pero está bien los chicos están tocando ahí una hora ¡Dale un fuerte aplauso a la banda! Tiene que ir a tomar algo ¡Gloria! No le quede la garganta ¿Ahí se escucha? Ahí está el patón Listo ¡Profeta! Volvamos un poquito atrás y decí y decí ¡Elián! Seguro eres tú decí en el micrófono ¡Elián! El profeta pero no, no el padre vos sos el padre claro vos profeta vos sí vos Sanabria Sanabria vos Sanabria ¡Ah! ¡Vente! ¡Vente! ¡Elián! ¡Elián! Repita para todos por favor no lo escuché decí vos vos lo querés ungir a René y decí seguro que es Elián cortame cortame mi retorno cortame mi retorno ¡A mí! ¡A mí! Decí decí seguro que es Elián seguro que es Elián y yo soy Dios y te digo ¡No! ¿Y yo soy Dios? No es él Samuel no es él ¿Te quedaría el papel de Dios acá dentro? ¡Ja, ja, ja! Te amo Dios yo soy un empleado nada a ver si Dios se enoja mi ciudadana de teatro no es él no mire ni lo grande de su parecer ni su estatura porque yo miro lo que mira dentro de los hombres entonces Isaí ahora Rubén vos sos Isaí vas a buscar a otro hijo anda a buscar a Abinadab ¿Quién es Abinadab? ¡Alma! Sí, ahora te toca a vos dale fuerte aplauso a Abinadab no, para Isaí quiero que me digas ¿a qué se dedica Abinadab? ¿a qué se dedica su hijo? a ver poné el micrófono ¿a qué se dedica? Rubén poné el micrófono Abinadab ¿a qué se dedica usted? jugar al fútbol espere, espere que voy a escuchar retorno porque en el cielo acá tenemos problema de audición ¿a qué se dedica? a jugar al fútbol hincha de boca no, no es no es no es ese sí que no es ese hincha de boca lo es y dice que el profeta lo iba a mugir y vos decís en el micrófono profeta seguro que es este seguro que es este y trata de ungirlo no lo unja trata de ungirlo no lo unjas y cuando lo iban a ungir Dios le dice ¡no! ¡no! ¡alto Samuel! ¡alto Samuel! ¡no es! ¡Samuel no es ese! luego hizo pasar a Sama trae a otro hijo a Sama dale Sama a Sama a Sama a Sama ¡vamos Sama! mirá que gorrita tiene Sama a ver a ver quiero saber a qué se dedica Sama quiero escuchar el que está en el sonido cuando yo necesito escuchar me abre el retorno y cuando yo hablo me lo corta ¿ven? vale ¿a qué se dedica Sama? ¿a qué se dedica? ¿a qué se dedica? te tomo un poco de hincha de boca no es no es no es no es no puede ser rey de Israel hincha de boca no a ver cuánto hincha de boca hay en el pueblo levanten la mano los hincha de boca por favor los del pueblo está todo a la doce ahí cuánto hincha de River hay levantemos la mano y cuánto hincha de Cristo hay que nos une esa sangre a toda la muerte a la sangre de Cristo aleluya entonces Dios le dice a Samuel no es e hizo pasar Isaí siete hijos Rubén siete hijos traete siete da traciéndome la idea uno a ver ahí está profeta ¿a qué se dedica? pregúntele ¿a qué se dedica? a todos cuando vengan los siete faltan cinco faltan cinco Rubén faltan cinco ya más cinco más ahí está ahí está faltan todavía vinieron hay que hacer lo que dice la Biblia faltan dos más andá a buscarlos Rubén son tus hijos no los conocen ¿qué pasó? uno más falta Eduardo dale Eduardo vení ahora sí profeta averiguá de qué trabajan qué pinta de ladrones que tienen todo yo no sé si trabajan a ver averiguá abrime el micrófono quiero saber de qué se dedica profeta a ver Dios quiere saber a qué se dedican pregúntale a qué se dedica a qué me dedico soy empleado metalúrgico ¿qué cuadro es? de boca no es el otro no es no es no es no es a qué se dedica la construcción de trabajo ¿de qué cuadro es? de boca tampoco no tampoco otro ¿a qué se dedica? de River ¿de qué cuadro es? de River ese puede ser ese puede ser puede ser pero no tampoco es el otro vamos profeta quiero escucharlo a todos a ver ¿a qué se dedica? jugador de fútbol de que cuadro es? de boca desechado ¿a qué se dedica? comerciante ¿de qué cuadro es? de boca son todos de boca en la tierra ¿a qué se dedica? soy operario ¿de qué cuadro es? independiente menos menos el dependiente del diablo el de buzo rojo hay rosa que es el de naranja siga siga ¿de qué se dedica? fletero ¿de qué cuadro es? independiente dos independientes juntos un milagro voy con el siguiente siguiente por favor profeta ¿a qué se dedica? polirubro ¿de qué cuadro es? de river a ver déjemelo ver bien a ese que puede ser a ver a ver pego en el palo voy con el siguiente ¿a qué se dedica? pastor de oveja lo maté pastor ¿de qué cuadro es? y ahí lo maté de verdad de boca dos voy con el último pregúntele al rocanrolero el de la boina cantante de ICDC ¿a qué se dedica? ¿a qué se dedica? ¿a qué se dedica? boina verde eh camur ¿es de river? no de boca de boca no una vez déle un fuerte aplauso a todos los hijos quédense ahí déle un fuerte aplauso ahora analicemos algo hijo analicemos algo con el pueblo siempre creemos los seres humanos creemos que quien puede ser elegido para algo es porque parece un tipo fuerte un tipo capaz como son estos hijos que están aquí ¿no? que uno dice lo va a lograr tiene la actitud pero hijo siempre Dios nos da una sorpresa recuerda siempre esto hijo lo más importante de lo que Dios quiere para nuestra vida es nuestro corazón amén sigue quédense ahí y dice entonces dijo Samuel Esaí son todos estos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel Esaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí mire que importante que era que no se van a sentar a la mesa hasta que venga aquí me van buscando a un varoncito chiquitito amén hay un varón por ahí algún varón necesito algún varoncito chiquitito que me vayan buscando amén envió pues por él y lo hizo entrar eso trae trae algún hijo chiquitito Rubén y dice que era rubio hermoso de ojos y de buen parecer ahí viene Davidito vamos Davidito dele un fuerte aplauso a David dele un fuerte aplauso mire lo que dice entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es úngelo Rubén unge a tu hijo ahí menor en el mundo espiritual levante toda la mano hacia él Padre en el nombre santo de Jesús así como tú siempre buscas un corazón puro limpio así te pedimos que sea nuestro corazón y declaramos que hoy todos seremos ungidos para recibir tu bendición y seguir limpiando nuestra alma y corazón hasta el día de nuestra muerte amén amén y amén dele un fuerte aplauso al parero póngase de pie póngase de pie gracias a todos los que trabajaron en la película para Cristo nos felicito póngase de pie y levantemos nuestras manos y vamos a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos aleluya y ahí donde está hijo en esta noche quiero que tomes un minuto y habla con Dios habla con Dios dile a Dios que tienes que sacar de tu corazón solo tú sabes y él cuál es tu pecado la Biblia dice que tenemos un Dios fiel y justo y verdadero para perdonar aquellos que se arrepientan y pidan perdón pide perdón a Dios de tu pecado hijo esta noche para que cuando el ungimiento de Dios llegue mira y quiero terminarte de leer que falta un versículo y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David entonces hijo en el ungimiento el espíritu de Dios va a venir sobre ti amén cierra tus ojos mientras suena la banda y quiero que me toques algo lento hoy no hay liberación hoy vamos hoy vamos pertenezco a ti Señor Jesús amén cierre sus ojos levante sus manos y repita conmigo Señor Jesús en esta noche de unción con aceite te pido perdón por mis pecados guardo mi libro que día tras día pueda purificar mi corazón porque de él van a la vida y mi santo guárdame en todo lugar donde vaya cuídame de tu barcelánea bestiado y siempre tengo un corazón limpio para Dios y sin poder servirte y amar hasta el último día de mi vida amén 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 adoremos al Señor pertenezco a ti Señor Jesús adóralo a Dios bájala y amájala pertenezco a ti Señor Jesús y no hay nada que pueda borrar ese amor y amén y amén pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar Señor hoy mi vaso cae ante ti oh Señor derramado a tus pies Señor a rogar a rogar de tu perdón por tanta arrebelor que impide que vuelva a rogar de mi amor y alcanza Dios mi corazón rompeno y límpialo y límpialo que tú puedas a través de mí y Señor reflejar tu gloria y tu amor alcanza alcanza mi corazón rompeno y límpialo que tú puedas a través de mí y límpialo y límpialo me Bew san Ili Elanda Me encontró tal cual soy, no era nada y no me diste valor. Decimos, va, 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 va. Y en presencia de tu majestad, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Y hay Dios que te ama, Señor. Si tienes rencor con alguien, amén, saca el rencor de tu corazón libre y al oído. Cosas pasan en todos lados, pero los hijos de Dios sabemos llevar adelante todo en la vida, los hijos de Dios sabemos perdonar, amén. Yo quiero que en esta noche le cierra tus ojos porque Jesús dijo, si quieres que yo te perdone en el cielo cuando vengas ante mi presencia, empiezas tú perdonando a los que te rodean, para que me demuestres que verdaderamente eres un hijo, una hija de Dios. Quiero que perdones a esa persona que tanto te ha dañado, que te ha maltratado, quiero que la saques de tu corazón, hijo, hija. Entrega, entrega, entrega ese dolor, saca ese dolor, dáselo al Señor, porque no hay peor prisionero de la falta de perdón que lo mismo. Deja ir todo tu dolor de la infancia que lo tuviste tu padre y la madre. Dios sabe todo lo que ha pasado, hijo, pero si padre o madre te dejaron, yo jamás te abandonaré, dijo el Señor. Algo viene sobre ustedes poderosamente y es el amor de Dios. Y a la jamás hasta... Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos se bajarán Los manos levantaré De su gloria tocaré En su gloria tocaré ¡Halgo está cayendo aquí! Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré En su gloria tocaré Prepárate a recibir Y está cayendo Su gloria sobre mí Ahora, ahora, ahora Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Adóralo, tu hijo, adóralo Ahí está, ahí está, ahí está Sanando heridas Levantando al caído Levantando al caído Su gloria está aquí Aquí, aquí, aquí Oh, Señor Oh, Señor Y está cayendo Y está cayendo Su gloria sobre mí Levantando al caído Levantando al caído Su gloria está aquí, aquí, aquí Oh, Señor Oh, Señor Y está cayendo Su gloria está aquí, aquí, aquí Oh, Señor Oh, Señor Hacen lo que van a ungir Y vamos a recibir el ungimiento con aceite Para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas Su gloria está aquí Su gloria está aquí, 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 aquí Padre Padre, ungimos cada mano Que va a unir en esta noche Para bendecir a cada hijo, a cada hija Que todos reciban el poder del Espíritu Santo La gloria en nombre de su nombre Amén, amén y amén Vayan con cualquiera de los que están ahí, hijo Y hagan su gloria Porque están bajo nuestro manto, amén Y ahí van a ser bendecidos Así que, pase Y hagan su gloria en el nombre del Señor Unjan, hijo, mientras adoramos Unjan al pueblo Y anhelo conocerte, Espíritu Santo Y anhelo conocerte, Espíritu Santo Conocerte, Espíritu Santo Y anhelo siempre estar cerca de ti Y yo siempre fue fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí, Señor Como paloma con su gracia Como paloma con su gracia Hoy me siente Y como aceite derramado Alguien Alguien Como Como paloma con su gracia Hoy me siente Y como aceite derramado Un gemel Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama del fuego Ven y purificame Ven y purificame Como paloma con su gracia Hoy me siente Y como aceite derramado Un gemel Como fuente de agua viva Sacia mi ser Llama del fuego Ven y purificame Llama del fuego Llama del fuego Ven y purificame, Señor Llama del fuego Ven y purificame, Señor Y a tus pies Arde mi corazón A tus pies Me entrego lo que soy Y es el lugar De mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Y te levantaste Y te levantaste Hoy me postro a aderrarte No hay lugar No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Y allí Y allí Permaneceré Y allí Y a los pies De Cristo Señor Y allí Y allí Permaneceré Y allí Mostrado Y allí Y allí Permaneceré Y allí De Cristo Señor Yo me enseñó Y como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor Me amas como un padre Como un hermano Como un león Pero Como nadie Con fuerza Me buscas Me buscas Para abrazarme Me envuelves En tu amor Yo me enseñó Y como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Señor 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 Señor, te gloria por el Señor, Señor, te gloria por el Señor, te gloria por el Señor. Siento la unción de este lugar, siento el poder de tu majestad. Señor, te gloria por el Señor, te gloria por el Señor, te gloria por el Señor. Señor, Señor estás aquí, muriéndome. Señor estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí, oh Señor. Señor, estás aquí. Señor. Señor. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí. Sagando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Rubén, unge a los músicos. Y después lo sugiere y todos los que trabajan que la mujer unge al marido y el marido a la mujer. No se olviden mañana la santa llena. Amén. Muy feliz día de la madre. Las amo a todas las madres del mundo. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Levanto mis manos. No tenga fuerzas. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Y aunque tenga mil problemas. Levanta tus manos al cielo. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. El fuego. Cuando levanto mis manos. Están a cerrar. Nuevas fuerzas. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir tu presencia. Y el fuego. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. muemer. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Ni cuesta. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. No como ser. El fuego. ¡Gracias estas pertenecer. El fuego. El fuego. El fuego. Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un segundo nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Y lo que tenga que esperar Tengo apretes de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Que hambre que duele Que debilidad Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder De tu poder Que hambre que duele Que debilidad Por ti Por ti Por ti Vengo a adorarte Vengo a mostrarme Vengo a decir Que eres mi Dios Eres simplemente bello Simplemente digno Tan maravilloso Para mi Señor Y vengo a adorarte Para mi Abre los cielos Sobre nosotros Abre los cielos, Señor Y a llover Somos tu vida Y abre los cielos, Señor A llover A llover A llover Señor ¡Chao, hijo! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡El ingeniero que los bendiga, hijos! ¡Hasta mañana! ¡Feliz día de la Madre! ¡Hasta mañana! 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 ¡Chao, hijo! ¡Hasta mañana!